La mejor manera de celebrar el presente es conociendo la historia. History Latinoamérica cumple 20 años conectando el pasado con el presente, pero ¿qué ha pasado durante ese tiempo en la historia? Donde el mundo ha evolucionado en tecnología, cultura, conflictos, acontecimientos políticos, desastres naturales, hechos deportivos y emergencias sanitarias como la actual pandemia. Sucesos que se han transformado de una manera extraordinaria. Por ello, el canal realizó una recopilación de los hechos más relevantes que la humanidad ha vivido en 20 años de historia, por medio de una serie documental de seis episodios que nos cuentan de una forma única y asombrosa los eventos que han ocurrido a través de pequeños cortometrajes. Y como plus a su celebración durante todo el mes de octubre, llegan nuevos episodios de sus series icónicas con maratones para conectar emocionalmente con la gente y que más allá de los datos, entendamos que esta es nuestra historia. Te mostraré parte de la rueda de prensa como un abre bocas de lo que encontrarás en su contenido y cómo hacer para verlo completo por si te perdiste de algún detalle. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Antes de entrar en detalles, les daré un recorrido rápidamente por sus inicios. El canal de History fue lanzado el 1 de enero de 1995 en Estados Unidos, previamente conocido como History Channel, nombre que tuvo desde 1995 hasta el 2008. Y en octubre del 2000 llega su primera señal a toda América Latina. En su momento era un canal dedicado íntegramente a repasar acontecimientos de relevancia global y se abría paso al género del documental. Su lanzamiento comienza con programas como Misterios Ancestrales, Misterios de la Biblia y Maravillas Modernas, llegando a 11 millones de televidentes. ¿Y cuántos de ustedes desde hace 20 años están conectados con su programación? ¿Qué es lo que más recuerdan? Actualmente ya cuentan con más de 75 millones de hogares en el territorio latinoamericano, por medio de un espacio de entretenimiento inteligente y a la vez accequible. Me da mucho gusto ver todos esos buenos sentimientos que nos están enviando. Yo personalmente llevo 17 años acá en la empresa. Lo que hemos logrado es transformarnos en un canal de televisión paga a una empresa de contenido de la más alta calidad. Contenidos enfocados al público apasionado por la historia, en el que sus personajes icónicos han generado una conexión emocional dentro de sus espectadores, por medio de diferentes temáticas, historias de pasiones, de obligaciones, de amigos y de enemigos, de la primera vez o de la última, de sueños y pesadillas, historias de antes y de ahora, historias familiares o de desconocidos, de conquistas o de fe. ¿Qué tenemos aquí? ¡Me gusta! Tengo algo que no podrás creer. Podrías obtener 15 mil dólares. ¡Estupendo! ¿Qué tal? Mira, es oficial ahora, fin que es un empleado. ¡Por aquí, amigos! ¿Esto es un Picasso? No. ¡Eso vale dinero! 15 mil en efectivo. Tengo un truco más bajo la manga. ¿Por qué tienes la cabeza de un avestruz? ¿150? Es tuya. Muy bien. Dios mío, esto es increíble. No puedo esperar para ver qué más descubriremos. La cara visible de un equipo enorme y súper talentoso que hace que esta marca siga liderando. Y estos personajes que veíamos recién, de alguna forma, se han convertido en los embajadores de la marca, ¿no? Al lanzar la marca masiva que History representa hoy, tuvo mucho que ver con la empatía de estos personajes. Y esta estrategia de marca, de enamorar a la gente con la historia, de ofrecer un entretenimiento inteligente conectando el presente con el pasado, es de alguna forma lo que sigue guiando la estrategia de contenido. Cambiar, como decimos siempre, las hojas, pero sin cambiar las raíces. Vamos reinventando géneros todos los años, pero tratando de ser fieles a esta misión en la vida, de conectar el pasado con el presente. El precio de la historia lleva al aire más de 580 episodios, donde la familia Harrison ha protagonizado historias que quedaron en el corazón de millones de fanáticos. En Latinoamérica se convirtieron en un verdadero fenómeno. El programa es diferente cada semana. Si inventan la fórmula de la inmortalidad, haré este programa 200 años. El 25 de junio de 2018, el viejo Harrison nos dejó para siempre, y su partida nos dolió tanto, como si fuéramos parte de su familia. El precio de la historia sigue estando tan vigente como cuando comenzó, y ya se convirtió en un clásico de nuestra historia. Documentando la realidad y regalando tanto entretenimiento como frases que ya son parte de la cultura popular. Como la inconfundible. No lo sé Rick, parece falso. Que llegó de la mano del precio de la historia o... De Doug Marcaida en desafío sobre fuego. Dos décadas liderando con series que atraparon a la audiencia como El Precio de la Historia, Cazadores de Tesoros y Alienígenas Ancestrales, que hasta el día de hoy siguen disfrutando y son de la preferencia de la audiencia. Y el tuyo, ¿cuál es tu favorito? Y ahora por medio de una serie documental, 20 años de historia, la nueva producción original, exclusiva para este aniversario, narrada por Ricardo Darín en Mercosur y Damián Alcázar en México y Colombia. History cumple 20 años. Y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas que nos impactaron. Nos emocionaron. Y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de seis días. 20 años de historia, narrado por Ricardo Darín y Damián Alcázar. Las transmisiones cubrirán los avances tecnológicos más importantes del 2000 hasta el presente. Entre otros centenar de sucesos que definieron el pasado. Repercuten en el presente y empiezan a configurar en el futuro. Pero como es tan tarde y se sabe que muchas personas no van a poder estar conectadas, pueden descargar la aplicación History Play. Ahí van a poder encontrar todos los episodios. Y no solamente eso. Todas las series icónicas y tus programas favoritos para que los puedas ver a un solo clic. O si lo prefieres, en su canal de YouTube. Bueno, ahí les dejo este recomendado para que ustedes se programen, para que se entretengan y revivan todos estos acontecimientos importantes. Me va a encantar conocer cuál de toda su programación ha sido tu favorita. O de pronto, que tal vez no te gusta del canal, que te gustaría ver, lo que tú quieras comentar. Mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo recomendado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.